bueno al parecer todo está consumado donald trump dejará de ser presidente de estados unidos y el demócrata bueno por el partido nada más por el nombre del partido dudo mucho que sea democrata bueno joe biden va a ser el presidente número 46 de estados unidos yo tenía una primera pregunta ayer todavía no teníamos la información que tenemos hoy así es que es más válida aún mi pregunta y ahora que el señor tron como le dice lópez ya no será presidente lópez va a seguir teniendo a sus guachos haciéndola de muro en la frontera o ya los va a poner a trabajar en lo que deberían el maravilloso muro de tron porque eso son los guachos de la guardia militar de lópez no ya recordarán ustedes que trump le tronó los dedos así y lópez reaccionó moviendo la colita y mandó a sus guachos a convertirse en no sean cazadores de migrantes esta gente que no quería nunca ha querido estar en nuestro país y que gracias a donald trump ahora los tenemos en la frontera en la frontera sur de ellos la frontera norte nuestra porque hasta ahí pueden llegar y ahí tienen que esperarse a ver si les abren la puerta a ver esa es una de las cosas graves que hizo trump y que lópez aceptó aunque digan que no ayer pasó algo que es inédito en la historia de los medios en eeuu jamás vi tanto descaro y me quedé pensando en algo que poder debe estar detrás de las grandes cadenas de televisión que logró que todas se pusieran de acuerdo para que en un mismo momento durante el discurso que daba ayer por la tarde el señor trump todas dejaran de transmitir lo que estaba diciendo alegando que estaba mintiendo alegando que ellas no iban a convertirse en cómplices de la mentira cuando han mentido toda la vida toda la vida y sacaron del aire el discurso de trump y todas alegaron lo mismo entre ellas jorge ramos que le llovió en su milpita a jorge ramos porque pues salió a decir eso no que estaba diciendo mentiras y que no ellos no podían ser partícipes de esas mentiras fueron todos en realidad empezó la nbc bueno incluso hasta la fox hasta la cadena de podemos decirlo así de trump no que sea de su propiedad sino es de un multimillonario robert murdoch se llama el dueño hasta ellos quitaron el discurso de trump para alegar que estaba mintiendo y que no podían convertirse en cómplices a mí esto me pareció muy mal muy muy mal porque a ver es como tratar como menores de edad a todos los a todos los estadounidenses sea como que los medios son papá y papá le tiene que decir a los niños niños ustedes no pueden ver esto escuchar esto porque están mintiendo tratándolos como si fueran no se incapacitados mentalmente para poder distinguir entre las verdades y las mentiras eso me pareció fatal alegando alegando que pues que no iban a ser cómplices de la mentira esto es caray son los medios gringos han mentido toda la vida entonces vuelvo a preguntar quién está detrás de todo esto que con un chasquido de dedos provocó que todos los medios se alinearan y quitaran la conferencia de donald trump no que yo no estoy diciendo que donald trump estuviera diciendo la verdad o que estuviera mintiendo simplemente estaba hablando incluso estaba hablando en su carácter me parece él de manera equivocada de presidente porque estaba en la casa blanca algo que decían ayer es que nunca un presidente había hecho un discurso partidista dentro de la casa blanca aún así los medios no tenían por qué haberlo quitado del aire y ustedes saben que a mí donald trump me cae en la punta no pero es que lo que hicieron ayer los medios nos muestra el poder que tienen y cómo manipulan la opinión de la ciudadanía no sé qué haya pasado no sé quién les ordenó el caso es que lo que hicieron el día de ayer no estuvo para nada bien imagínense y ayer publicaba un tuit en relación a eso si los medios en méxico hicieran esto que hicieron en eeuu con trump si hicieran televisa tv azteca imagen y todos los medios milenio todos 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 lo mismo pues lópez obrador no hablaría se la pasa mintiendo se la pasa mintiendo de hecho pues ya se han hecho por ahí estudios no lópez miente más que donald trump verdades a medias falsea declaraciones insulta a los medios insulta a la prensa igual que trump pero pues lópez a un tamaño todavía más grande porque miente más que donald trump nos quedaríamos en conferencias mañaneras y nos ahorraríamos la la bola de descalificaciones que hace y todas las tonterías que ocurren en la en la mañanera en fin a mí no me gustó yo creo que los mexicanos en el caso de lópez pues pueden darse cuenta si le pueden si le quieren creer a sus mentiras pues le creen y ya y lo aplauden y hay muchos adoctrinaditos que salen a aplaudir sus mentiras todos los días y después están otras personas que simplemente no le creen y que cada que dice una mentira pues la detectan somos mayores de edad creo que no deben ser los medios quienes nos digan que podemos escuchar o que no podemos escuchar eso queda en la gente en fin bueno pues como decía parece ser que ya está todo definido al final es algo muy muy extraño miren ellos alegan que toda la vida las personas que votan por correo son en una gran mayoría de los demócratas y que los votos que llegaron al final en estados clave los que ustedes ven pues prácticamente todos los que ven en colores que no son firmes oscuros llegaron los votos al final y que esto poco a poco los votos por correo poco a poco fue remontando las grandes diferencias que tenía donald trump en muchos de ellos por ejemplo en el estado de georgia que al final fíjense ustedes no sé si se alcanza a percibir en el vídeo pero es que la diferencia aquí la marca como de 1500 votos más o menos al final georgia ya terminó de ser contado se va a volver a contar georgia porque la diferencia es de 1200 votos algo así 1200 votos que ganaría el estado y 16 votos electorales joe biden y este estado le daría la presidencia pero como este pasa lo mismo en pensilvania donde hasta el día de la elección en la noche donald trump llevaba una ventaja grandísima iba muy muy arriba y poco a poco poco a poco fue remontando lo que ellos dicen que fue el voto el voto por correo a mí me parece muy 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 raro en serio no a ver no hay pruebas yo no tengo pruebas es más ni siquiera donald trump ha presentado pruebas de que le cometieron un fraude a mí me parece simplemente muy raro estos estados que se ven como rayaditos en color azul wisconsin y el estado de michigan cambian de voto decidieron otro destino la elección anterior le dieron el triunfo a donald trump y este año en estas elecciones le dan el triunfo a joe biden también hay una diferencia muy cortita en cada uno de ellos tres puntos menos de tres puntos en michigan menos de un punto en en el estado de wisconsin estos eran claves no wisconsin michigan pensilvania y obviamente georgia que este sería el estado al final que le daría la victoria no ahora que haya recuento bueno cualquiera de estos estaba ya muy cerquita mi 253 se necesitan 270 con que sumara pensilvania serían 273 y se acabó y también pasó lo mismo en arizona donde el mapa de arizona es bien interesante miren vean en las ciudades supuestamente pasa lo mismo que pasó en el estado de de georgia en las ciudades votaron por joe biden y como hay mayoría de población en estos que se ven azules tucson en phoenix que en estos que se ven en rosa porque pues no están rojos completamente hay 86 por ciento de votos contados por ejemplo en el condado navajo 94 en el condado de mojave y así no todavía no están terminadas las votaciones entonces las ciudades le estarían dando el triunfo a joe biden en este estado de texas este estado de texas cambiaría de forma de votar porque en las elecciones anteriores arizona si arizona lo ganó el john donald trump y nevada y nevada pasa algo todavía más es más notorio no miren reno en azul y las vegas en azul porque hay más cantidad de gente mayor cantidad de gente que en todos estos condados que están todavía en rosa no entonces aunque el estado de nevada se ve más rojo que azul en realidad pues es no es tan importante porque la cantidad de votantes se concentra en la en los centros grandes de población como reno y como las vegas que tiene una población muy alta simplemente se ve ahí no esto es cerca de un millón de personas en las vegas comparado por ejemplo con este condado condado el condado de white pine que es de casi cuatro mil cuatro mil personas hay una gran gran diferencia el caso es que pues está muy muy cerca muy cerca ya es prácticamente un hecho que joe biden sea el nuevo presidente de los gringos que nos queda a nosotros a nosotros con cualquiera nos va mal miren tan sencillo como lo siguiente la iniciativa mérida inició en el gobierno de bush de bush padre no si de bush padre y en el 80 y tantos 86 algo así él es republicano era ya se murió era republicano pero continuó después con los presidentes demócratas que siguieron y no me vayan a decir ustedes que bill clinton o qué barack obama hicieron algo distinto a lo que contemplaba la iniciativa mérida algo completamente perjudicial para méxico es una farsa que nos tiene pues con los niveles de violencia que conocemos o sea armas por todos lados una guerra inútil que no da resultados y que con estrategias como las que han seguido tanto el enano genocida como el delincuente peña nieto y ahora lópez pues no nos van a llevar a ningún lado entonces esos son los demócratas y eso es lo que hay que esperar de los demócratas o sea que nos tengan con el pie en el pescueso con donald trump hubo menos deportados que con barack obama que rompió récord de deportaciones nunca en la historia se había deportado a tanta gente a muchos de ellos ahora donald trump los deja en nuestra frontera explíquenme por qué bueno porque lópez agachó la cabeza y aceptó entonces para nosotros no cambia nada es igual siempre que tengan oportunidad de ponernos el pie en el pescueso lo van a hacer demócratas o republicanos es lo mismo son los gringos son los gobiernos gringos punto así es que aquí a quien podría beneficiar de alguna manera no sé no sé qué tanto dependiendo de lo que les hayan prometido y les vayan a cumplir es a los paisanos que viven en eeuu ellos ven la situación de manera distinta a nosotros porque ellos si van a vivir allá los beneficios o los efectos negativos de las políticas que se implementen para los latinos en ese país ellos tienen ven las cosas de otra manera a muchos muchos de hecho pues por ejemplo en california vean votaron pero de manera abrumadora los los latinos california está lleno de latinos mexicanos obviamente muchos más votaron de manera abrumadora por joe biden a lo mejor les conviene ojalá ojalá les convenga de verdad pero pues en el caso nuestro es diferente en fin fue una elección muy muy extraña a mí me siguen llamando la atención muchas cosas pero pues nada mientras donald trump no presente las pruebas de lo que dice pues se queda en anécdota también ocurrió en la elección de bush en la elección de bush hijo también hubo ahí algunas cosas raras no es una democracia perfecta de hecho esto no es democracia esto es lo que ellos llaman democracia y también hubo cosas raras y sin embargo pues lo dejaron llegar y fue presidente y ustedes saben todo lo que pasó las guerras y todo eso entonces para nosotros es exactamente igual las elecciones gringas siempre ha sido qué desgracia tener que depender tanto de lo que ocurre en eeuu esa dependencia infame que tenemos hacia ese país y pues ahí queda ya no tardan en anunciar en cualquier momento que joe biden es el presidente 64 de los estados unidos y trump difícilmente va a poder hacer algo o sea ya se puso todo el establishment del lado de biden se vio el día de ayer con lo que hicieron los medios ya lo dejaron solo y entre más tiempo pase se va a ir quedando más solo porque el que no se acomoda ahorita no sale en la foto y obviamente muchos de ellos tienen expectativas políticas o de cualquier sentido económicas de negocios no sé y tienen que cuidarlas trump se queda solito y su gente pues ya vivió lo que es el trumpismo que no creo que desaparezca por ahí escuché que estaban ya hablando incluso de que el hijo podría ser candidato dentro de cuatro años no lo sabemos o incluso iván cae es lo que estaban diciendo no lo sabemos pero bueno ya podemos dar por hecho que donald trump va a dejar de ser presidente de eeuu se acabó el señor trump de lópez y a ver cómo le va a lópez con biden a ver si no se las cobran por lo que fue a hacer a eeuu esa campaña estúpida de ir a ayudarle a donald trump saludos con paz